Ok, continuamos entonces hablando de las transformaciones y bueno ya hicimos la transformación de traslación e hicimos también la transformación de rotación y vimos que también podría expresar, si bien demostramos la fórmula lo podría expresar bajo, digamos, un esquema matricial. Ahora, la rotación que estábamos haciendo en el momento todo lo estábamos haciendo teniendo un punto no determinado, cierto, y está rotando con respecto a qué porque podría rotar por el vértice y vértice de arriba, el de la izquierda o el de la derecha, cuál de todos los vértices va a rotar es desde el centro, cuál es el punto donde él va a rotar, cierto, yo le podría entonces indicar ese tipo de elementos entonces ahora lo que vamos a aprender es decirle, cierto, a la fórmula que ya tenemos le vamos a agregar otro componente más y es cuando le digamos desde qué vértice o desde qué punto yo quiero hacer la rotación o cuál va a ser el punto pivote también se llama así, pivot point, de qué punto yo quisiera rotar, es decir, vuelve y me explico yo pudiese rotar o desde este punto, cierto, desde aquí desde el 0,2 o podría hacer toda la rotación desde menos 1,1 o desde 1,1 o si lo hablamos desde un gráfico o cualquiera, yo podría rotarlo todo desde el centro de este simio pero qué tal si yo quisiera rotarlo desde la oreja, cierto, quisiera hacer la rotación vamos a hacerlo primero de esta forma y después vamos a hablar de las coordenadas homogéneas para ver cómo nos van a ayudar estas, ok entonces, lo tenía por aquí, no sé qué se me hizo, aquí estaba entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente, bueno, ya no lo quiero hacer desde el punto de origen llámoslo global, aquí, sino que lo quiero hacer entonces desde este nuevo punto, cierto, otro punto diferente donde yo quiero que le empiece a rotar como el centro cierto, entonces lo voy a llamar XR entonces, para eso, nos quedaría esta fórmula de acá, cierto cuando yo me estoy moviendo en puntos, generalmente es el punto final, cierto, el punto donde voy a quedar menos ese punto inicial, cierto entonces, aquí, en esta fórmula, yo tendría algo como esto yo tendría aquí X donde voy a quedar, X' X' menos ese punto de rotación va a ser igual a entonces, aplicamos a toda nuestra fórmula nos toca aplicarle ese, a todos los X le tenemos que restar, ¿qué? ese punto de rotación, o sea, que aquí nos quedaría X' menos X, el X de rotación como lo acabo de decir va a ser igual a X menos X de rotación por coseno del ángulo menos Y que también entraría restando entonces a ese Y de rotación por el seno del ángulo es decir, que nos queda la fórmula que vemos aquí porque entonces, si yo tengo aquí cierto, toda esa fórmula ahí toda esta fórmula entonces, X' va a ser igual a qué a XR cierto, estaba restando pasa a sumar más pues toda la fórmula que viene ahí, ¿cierto? entonces X' es igual a X menos XR porque entonces de la fórmula que teníamos antes es lo que estamos haciendo donde haya X resta el XR donde haya una Y resta el YR a X' pues también ahorita le restamos XR solamente que al pasar al otro lado ¿cómo nos pasa? nos pasa positivo y hacemos exactamente lo mismo con Y' entonces queda con entonces menos XR y menos YR ¿cierto? donde queden entonces para restarle las X ¿cierto? entonces los puntos de X van a ser todos referenciados con XR y las Y van a estar referenciados con YR ¿cierto? haciendo que una adición en este caso pues una sustracción entonces nos queda esta la fórmula final para hacerlo también la puedo representar ¿cómo? la puedo representar de forma matricial también como la vemos allí vamos entonces a mejorar ahora nuestro código entonces según nuestro código que tenemos acá ahora aquí en algún lugar en este entonces voy a crear otra rotación esperemos que a veces uno cuando hace copy-paste lo que hace es embalarse espero que esta vez no me embalale aquí esta va a ser otra rotación pero voy a tener un punto también voy a tener un un vector 2F que va a ser que lo voy a llamar un PR ¿cierto? un punto de rotación PR y recibe el vertex array y ahí está se llaman igual de pronto no le hemos hablado se llaman igual y no hay problema ¿por qué? porque sus parámetros son diferentes este recibe dos parámetros este recibe tres eso es lo que llamamos los parámetros es lo que llamamos la firma del método la firma del procedimiento la firma es que parámetro recibe y como los parámetros son diferentes ¿cierto? entonces en este caso yo estoy haciendo una sobrecarga del método se llama igual pero se invocará este método o este otro método de acuerdo a los parámetros que yo envío de acuerdo a la firma del método listo un nuevo concepto ahí para que lo vayan teniendo presente muy bien entonces que nos dice esta fórmula vamos a recorrer igual los mismos vértices dejamos el ángulo como lo tenemos ahí tranquilito y lo que hacemos es la fórmula que teníamos decía que le ponemos ahora la x va a ser igual entonces a pr en x ¿sí o qué? y nos había quedado la fórmula del del y también aquí abajo de una vez pasaron a sumar ¿sí o qué? entonces y ahí quedaron recuerde que ¿dónde estoy sacando eso? lo estoy sacando de esta fórmula que está acá que viene del anterior simplemente que estamos considerando ahora un punto fijo de rotación y quedaría entonces con esta fórmula entonces más ¿dónde tengo a x? ¿dónde usted tenga a x? entonces tenemos que hacer lo siguiente compañeros ese x hay que restarlo ese punto de rotación ¿cierto? en este caso sería x con x aquí lo mismo aquí este ups x y x ahí sale y donde tenía y entonces va a ser igual a menos el pr en y y aquí también menos ese pr en y listo muy bien ahí está lo único que hicimos fue actualizar la misma fórmula que está arriba esa era la idea después de hacer el copy piece que ustedes vieron que lo único que estoy cambiando en la fórmula es teniendo ahora un punto de referencia listo entonces no se diga más entonces en vez de una o ya que voy a inventarme que tecla me invento ya me embalé que tecla me invento aquí entonces algo parecido a esto entonces voy a ponerle aquí voy a preguntar por los números sí vamos a preguntar por los números entonces cuando rote por el vértice 1 o por el vértice 2 entonces vamos a dejarlos como los los puntos de referencia entonces por el vértice de la posición 0 entonces rote 30 un ángulo de 30 pero cierto entonces noten aquí noten que tan interesante lo que va a pasar aquí ya que no habíamos visto la sobrecarga de los métodos se llama igual pero noten que ya aquí me aparece y es que tiene 2d2 método que yo creé y hay uno entonces una firma recibe un ángulo un punto de referencia que es un vector 2f y el vértex y el que teníamos de antes donde solamente recibe un ángulo y recibe también el vértex noten que maravilla lo que vamos a usar es este otro el ángulo le mando una posición en este caso le voy a mandar esa triangle en la posición 0 porque digitaron fue el 0 punto position que esa sea pues como el punto o el eje de rotación que yo quiero y simplemente le mandamos aquí en la triangle ahí está es que el ángulo yo lo tenía ahí quemado ¿cierto? hago lo mismo entonces con el del 1 el 1 y voy a hacer lo mismo para el del 2 muy bien bien entonces a cruzar los dedos y a ejecutar muy bien entonces voy a presionar la tecla 1 y ahí rotó ¿cierto? rotó muy diferente del de ahora ¿cierto? porque estoy diciendo que me tomara rotara ¿cierto? la rotación de los ángulos lo hiciera con respecto a un vértice ahora quiero que rote con respecto al vértice de 2 otra vez al 2 otra vez al 2 otra vez al 2 véalo ahí bueno que me está haciendo también un escalamiento vamos a volverlo a ejecutar ahora perdón el 3 no existe ahora con respecto al 2 al 1 y el 0 ahí entonces nos está rotando ¿listo? sin ningún problema pudieron ver que en algunos casos se estaba cambiando el tamaño ¿cierto? y es porque obviamente el vértice cuando utilizan los vértices array se estaban dibujando con respecto a las posiciones yo solamente le doy la posición tal tal y él cuando hace esa posición él hace los cálculos automáticamente ya distribuyen el vértice 1 con el vértice 2 entonces si yo empecé a modificar también las posiciones con respecto a un ángulo perdón con respecto a uno de sus vértices pues ese se movió pero el resto no ¿cierto? entonces cuando empiezan a moverse ya estoy comiendo hacer unos recálculos pero ese lo podemos pues corregir luego por el momento lo importante es ver que estamos haciendo la rotación listo y ese lo hice entonces agregándole ahora un nuevo elemento ¿cierto? considerando yo quiero que hagas una rotación con respecto a este punto y ahí él lo hizo sin ningún problema lo hizo ya después lo podríamos hacer con respecto a donde yo le dé clic en el mouse y ya vimos en otro video como capturar el mouse entonces allí lo pueden hacer sin problemas ya que saben capturar el mouse muy bien rápidamente aquí vamos a ver el del para escalar entonces hay otra rotación ¿cierto? perdón otra transformación que es entonces yo quiero pasar desde este espero que si lo estén viendo este que acabo de seleccionar quiero irme no en posición ¿cierto? ahí pareciera que se diera en posición pero no es eso voy a pasar de este tamaño a este otro tamaño es decir que estoy haciendo una escalada de 0.5 es decir que estoy reduciéndome ¿a qué? a la mitad tanto en X como en Y lo normal sería eso ¿cierto? yo podría hacer escalamientos de los objetos o transformación es siempre me enredo ahí en español ¿cierto? estoy escalando estoy modificando su tamaño y lo podría hacer entonces disminuyendo donde tanto sus componentes en X y en Y sean iguales entonces si yo tengo un un square ¿cierto? yo tengo esto tenemos que lo dibuje bien square y no rectángulo si yo lo voy a hacer más chiquito lo ideal es que me quede ¿cierto? todavía como un rectángulo porque modifique en el mismo factor tanto en X como en Y cuando los modifico en el mismo factor pues se va a mantener ¿qué? la misma figura pero si yo no hubiera hecho eso así ¿cierto? tengo este rectángulo este square y solamente voy a hacer un escalar en este caso no a 0.5 sino a 2 es decir que se incremente ¿qué va a pasar? este señor se va a incrementar dos veces pero en la altura va a seguir el mismo entonces ahora modifique la figura original pero eso se puede ustedes de pronto utilizando touch en algún qué sé yo en algún software pudieron escalar los objetos solamente lo quiero escalar de manera horizontal es decir un square se volvió en un qué en un rectángulo donde se movió solamente en X pero también podría tener un rectángulo ¿cierto? donde su componente en Y es más largo que el de X es decir yo pude haber hecho un escalar así solamente manténgase en X igual pero en Y hágase al doble lo podría haber hecho así también aquí entonces lo estoy haciendo con 0.5 ¿cómo se hace entonces eso? nada multiplicándolo entonces el X' la nueva posición de X va a ser igual a qué? al escalar si es 0.5 por X entonces X era 2 y lo hago por 0.5 entonces en vez de pasar a 2 pues pasó a 1 ¿sí o qué? sin ningún problema entonces aquí supongamos que de X esto era un X y lo puse y lo puse a más chiquito o sea este de aquí ya lo había dibujado este era por ejemplo 2 y aquí quedó cuando X era 1 listo lo divido a la mitad sin problemas y eso yo lo podría expresar de manera matricial ¿cierto? que sería de esta forma entre algunos de pronto ¿y ese 0 de dónde salió? pues nada ¿cierto? recuerden que yo puedo hacer la producto entre una matriz y un vector y yo digo que ese X por X me da este ese X X luego 0 por Y pues 0 entonces no queda significa que X' quedó igual a qué? a ese X ¿cierto? es una forma de representarlo lo mismo entonces aquí entonces aquí donde está este señor Y' es igual a qué? entonces A0 por X pues todavía es A0 más ese Y por Y entonces me va a quedar que Y' es igual a ese Y por Y listo es una forma de representarlo y es importante que lo tengamos presente porque cuando veamos coordenadas homogéneas todo lo vamos a representar así entonces aquí era la forma de hacerlo del escalar listo entonces en este momento ustedes como harían el código de esta entonces vamos a suspender este video nos vemos en el próximo video y espero que ustedes así como vieron como ejecutamos este código acá puedan ustedes ejecutar el código para escalar ok aquí voy a mencionar es algo tenía por aquí se hizo uy no me diga que no es verdad aquí está todas las transformaciones yo las podría denominar así cierto cualquier transformación P' creo que si la tenía algo por aquí a ver tenemos olviden que aquí dice homogéneas todas las transformaciones yo las he definido así si es de traslación de moverme es el punto de traslación más el punto anterior cierto si es de escalar la matriz escalar cierto la matriz para escalar por el punto si es para rotar es la matriz de rotación por el punto yo si quiero meter todo eso en una sola fórmula lo definiría así cierto P' es igual a una matriz uno cualquiera la que sea sea la de escalar o sea la de rotación por el punto más la matriz de rotación entonces si yo quiero operar todo bajo una sola fórmula de transformación como lo hace Unity como lo hacen todos y como también lo vamos a programar nosotros tendría que haber hecho que tendría que agarrar multiplicar primero esa matriz por el punto y después de eso operarlo porque como esto no es conmutativo entonces me toca hacer primero me toca buscar que primero valores intermedios y luego después de valor intermedio pues sumarle el componente que quede falta es más muchas veces las rotaciones se mueven supongamos que usted va a tirar un boomerang él se está moviendo pero también está rotando si o que y ahora dirá que también escala imagínese que hace todo pero supongamos que solamente rota y se traslada entonces primero calculo la rotación y después la operación el resultado de esa operación le sumo una matriz de que se yo una matriz de traslación una matriz como sería como le dije matriz entonces sería como esta que se ve aquí 0, 0, 0, 0 porque si esta matriz ahorita nos quedó de 2 por 2 si o que como nos quedó esta matriz 2 por 2 como nos queda la matriz de escalar también 2 por 2 yo tendría que utilizar si quiero dejarlo en una sola fórmula estos tres elementos los quiero dejar en una sola fórmula esta matriz tendría que ser así ¿cierto? si no se va a mover solamente rotar solamente va a rotar y no se va a mover entonces este M2 pues va a tener una matriz 0, 0, 0, 0 y no se movió pero si si se va a mover pues le ponemos en los componentes en los que se va a mover pues le ponemos los valores ¿cierto? ¿qué pasa? eso nos genera un problema aquí de operaciones adicionales por estar haciendo cálculos intermedios y es ahí donde vamos a necesitar algo que se llaman las coordenadas homogéneas y que por favor vayan y revisen de nuevo su curso de álgebra linea repasen que es una coordenada homogénea y es simplemente ¿cómo puedo pasar? de 2D a 3D para eso también nos va a servir las coordenadas homogéneas y es simplemente que yo puedo pasar de tener X, Y a tener algo X, H coma Y, H coma H ¿listo? entonces en la próxima sección vamos a profundizar un poco más sobre esto recuerden ejecutar el código para hacer escalamiento ¿listo? entonces es vienen aquí hace más más y crean ¿cierto? un método ese método se va a llamar Scaling algo así ¿cierto? y entonces reciben lo que tengan que recibir y colocan los nuevos puntos ¿cuáles van a ser los nuevos puntos? y verificamos si está escalando o no está escalando ¿listo? entonces es el trabajo entonces que van a realizar nos vemos entonces en una nueva sesión hasta luego